Hola Hola gente hermosa de Noche de Luz ya me encuentro aquí en OG Fitness Studio by Oswal González donde estoy aceptando el reto de hacer una hora de boxeo para eso me encuentro en la compañía de quien será mi entrenador Jorge Felipe que también va a explicar en que consistirá el entrenamiento Jorge, adelante Te vas a gustar mucho la clase que te voy a dar te voy a enseñar a posicionarte de una manera que te va a sentir cómoda tenemos tiempo para eso para darte la clase un tiempo específico para que aprendas a colocar bien los bols te voy a enseñar a colocar bien los brazos arriba a caminar lo que es el ring bien posicionada y después te vamos a formar una mecánica de varios golpes para que tú vayas cogiendo lo que es el cardio y lo que es el boxeo bueno esto es un reto para mí y yo lo acepto vamos ya y y y y y y y Meten los golpes así, mira, de nudillo Eso es, te fuiste De lado, eso es Eso es, mira, muy bien Perfecto Mi gente, yo he culminado de manera satisfactoria con mi reto Agradecer a OG Fitness Studio por las facilidades de las instalaciones de este espectacular lugar Te vi Todo